Al recordar aquel lugar, por siempre amado, Siento el hechizo, de aquel paraíso, que tuve a tu lado, Siento tu aliento, siento tus besos, y oigo tu voz, Pero al final, para mi mal, veo un adiós, Solo ahora en mi fantasía, presiento que estás, Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz, Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar, Más delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar. Solo ahora en mi fantasía, Presiento que estás, recordando mi amor, Recordando mis besos, recordando mi voz, Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar, Más delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar. Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar, Más delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar.